Conversamos ahora con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osándon. Senador, buenas noches. Hola, buenas noches. Senador, su partido ya ha tomado una determinación en torno al proceso constituyente que es negativa. Su colega también como senador por Santiago, Andrés Salamant, ha sido bastante duro. Incluso dijo que ahora los cabildos los iba a poder hacer un ascensor el gobierno. ¿Qué le parece en este tipo de críticas que surgen desde su partido al proceso constituyente? Bueno, el proceso ha andado bastante mal, porque yo creo que la gente de alguna manera quiere participar, pero no entiende y no se ha informado. La verdad es que yo respeto la posición de Andrés Salamant y del partido, pero en su declaración al final hay una frase que dice que estamos en libertad de hacer cabildos si queremos. Yo creo que lo que está haciendo Andrés Salamant y el partido y Chile Vamos es un error inmenso. Un error político que demuestra que tienen poco olfato político. Yo creo que a pesar de que el gobierno lo ha hecho mal, esto es un hecho, es un proceso que está en funcionamiento, va. Y el realismo político dice que es más fácil meterse adentro, hacer cabildos, aunque sea en un ascensor, pero participar, fiscalizar y criticar de adentro. Yo creo que esto es como cuando uno está en el mar, se cambia la marea, se pone bravo el mar y uno o se deja ahogar o la pelea. Yo creo que hoy día nosotros como sector no tenemos el respaldo político para poder parar un proceso como este. ¿Y cómo ve la ligación entre la estrategia del expresidente Sebastián Piñera, que se ha opuesto también a este proceso, y Andrés Salamant? ¿Ve alguna coordinación ahí, una simple coincidencia o qué? Yo creo que hay que preguntárselo a los voceros de él. Yo la verdad es que no sé. No sé en qué pará están. Yo sé que el presidente Piñera, por intermedio de sus voceros, está en contra del proceso y quiere que no se participe, pero yo no lo he escuchado hablar a él. Pero en ese sentido, Andrés Salamant está siendo funcional a esa estrategia Sebastián Piñera, o cree que tiene una postura independiente. No, Andrés Salamant siempre ha tenido una postura independiente. En esta estamos en vereas completamente distintas. Él considera que yo estoy profundamente equivocado y yo soy un convencido que él está profundamente equivocado. Pero como pertenecemos a un partido político y no a una secta, tenemos libertad. Y yo por lo menos en este tema no voy a aceptar órdenes de partido, bajo ningún punto de vista. Yo creo que aquí la nueva mayoría nos ganó el primer round, que fue convencer a los chilenos de que Chile necesita una nueva constitución, a pesar de un montón de contradicciones, porque cuando ustedes ven en el Parlamento está lleno de modificaciones a la constitución. La propia democracia cristiana hoy día está planteando una modificación a la constitución para el tema de la reforma laboral. Entonces, en un ejemplo sencillo, si yo tengo una casa y quiero hacer una nueva, la quiero demoler, no mando a reparar el living ni reparo el baño, la demuelo. Y aquí estamos llenos de contradicciones. Por un lado, el gobierno manda modificaciones a la constitución y por otro lado inicia un proceso que ha tenido muy poco éxito en la participación de la gente, que va a ser muy importante. Porque cuando uno mira el proceso en que participan las comunidades, las regiones y las provincias, me parece bien que una constitución salga de las bases. Pero es un tema muy complicado y la mayoría de la gente ni siquiera ha leído la constitución antigua. Senador, en otro tema, hoy Cecilia Pérez se declaró disponible para poder ser la candidata de Chile Vamos por la comuna de Santiago. ¿Le parece a usted que sería un buen nombre para Renovación Nacional? Sí, puede ser un buen nombre. Yo creo que en esta pasada se va a demostrar que la política cambió. En el caso de Santiago, hay un concejal que se llama Felipe Alessandri, que ha hecho la pega, que lleva años trabajando, que conoce muy bien Santiago. Y yo creo que ese hoy día es el mejor candidato por la trayectoria. Yo creo que la trayectoria va a ser súper importante. Cecilia Pérez puede ser una buena candidata, por supuesto. Pero, ¿por qué una figura de una cierta proyección más a nivel nacional no sería mejor figura que un concejal que, como usted dice, lleva tiempo trabajando en esta opción? ¿Cuáles son las ventajas de uno y de otro? Bueno, el conocimiento de la realidad comunal. Esta es una elección comunal. Además, las encuestas que yo he visto, los números son mucho mejores para el concejal que las figuras que han aparecido. O sea, yo sé que ahí se han medido varios exministros del gobierno anterior y han marcado muy poco. ¿Incluyendo Cecilia Pérez? Muy poco. Por lo menos las anteriores no marcaba muy bien. Pero, a ver, Cecilia es una gran candidata. Pero esto pasa por un tema más local, mucho más... O sea, no es llegar y cambiar, ¿ah? Yo creo que aquí se equivocan los que creen que es llegar, esto es un tablero de ajedrez. La gente cada vez valora más la labor del alcalde, de los concejales, y en eso se van a preocupar mucho. Y que fuera una figura muy, muy cercana al expresidente Piñera, ¿sería algo positivo o algo negativo, hablando de Cecilia Pérez? A mí me da lo mismo. Lo importante es que la persona que gane en Santiago sea un buen alcalde o una buena alcaldesa. Yo le tengo mucho cariño, Cecilia Pérez trabajó ocho años conmigo, ocho años en el escritorio del lado, así que la conozco mucho. Y me da lo mismo si es cercana al expresidente o no. Lo importante es que podamos nosotros responsablemente tener un candidato que sea capaz no solo de ganar, sino de hacer bien la pega. ¿Y por qué no hacer primaria, senador? Porque ni Chile Vamos ni la nueva mayoría están haciendo primaria en la comuna de Santiago. Si hay tanto nombre, ¿por qué no hacer que todos compitan y con primaria la gente decida cuál es el mejor? Es que no habían tantos nombres. Ahora que la Carolina Toá está en problemas han aparecido nombres. Hay mucha gente que le gusta la saldía escalada. Felipe Alessandri está desde el principio diciendo que él es candidato y va hasta el final. Aquí se acordó, lo que yo tengo entendido, era que iba a haber una encuesta entre Felipe Alessandri y una candidata UDI de apellido Lavín, que no la ubico bien, ¿quién es? Carolina Lavín. Carolina Lavín. Y las dos personas, Carolina Lavín y Felipe Alessandri, estuvieron dispuestos antes de este problema de Carolina Toá. ¿Usted diría entonces que a Cecilia Pérez le gustan las sandías escaladas? No, yo no digo eso. Pero claramente ahora se ha abierto mucho apetito en Santiago porque creen que este problema puede afectar gravemente a la alcaldesa. Yo no lo tengo tan claro que le pueda. Eso le quiero preguntar. ¿Cuál cree usted que es el daño que le puede hacer desde el punto de vista electoral la situación por la cual está atravesando Carolina Toá? Yo creo que la gente, el tema de las platas del PPD, por el tema irregular, no les preocupa tanto. Lo que le puede preocupar es que se ha mentido o ha omitido una verdad. Y lo otro, que el PPD con esto demuestra que vendió sus banderas porque le fue a pedir plata al yerno de Pinochet. Eso es más grave que lo irregular del otro. Cuando uno hace algo irregular y además vende sus banderas, o sea, fue donde el yerno de Pinochet en la mañana criticaban la dictadura y en la tarde ponían la poruña para recibir plata, esa es la gran traición que la puede afectar. Senador, y más allá de lo que pasa en la comuna de Santiago, ¿cómo cree usted que le va a ir a Chile Vamos a la oposición en las elecciones municipales en general, a nivel nacional? Yo creo que es súper incierto para los dos lados el resultado porque yo, mira, con la experiencia que tengo en campaña veo que en esta campaña la honorabilidad, la trayectoria de los candidatos, ni siquiera sus títulos y su gran preparación, sino la honorabilidad, la transparencia, su trayectoria, va a ser muy importante. Y hacer un diagnóstico de todos nuestros candidatos en ese sentido es difícil, no los conozco a todos. Así que yo creo que aquí pueden haber cualquier cantidad de sorpresas. Como por ejemplo, yo veo que mucha gente de mi sector cree que Providencia está regalado, que es llegar y tirar. Yo creo que están equivocados. Yo creo que no va a ser nada de fácil derrocar si quieren derrocar a la alcaldesa de Providencia. Y esto se va a repetir en muchas partes, en muchas partes. ¿Podría perder a Beli Matei frente a la alcaldesa de Providencia? Perfectamente, perfectamente. Mira, aquí hay figuras que son figuras políticas, que además han tenido problemas políticos. Y hay figuras que se han transformado en figuras comunales, políticas comunales, que hablan de temas que son distintos. Por lo tanto, cuando la gente trata de decir, no, miren, las municipales son las primarias de las presidenciales, eso es falso. No funciona y menos ahora que cambió la política. Acuérdense que la política en Chile cambió, ya no va a ser lo de antes. Muchas personas... Muy cortito, en el caso de Providencia, ¿por qué usted cree que perfectamente podría perder Matei frente a la actual alcaldesa José Ferrazuri? Primero, Matei no es la candidata todavía. Sí, pero si fuera... Está Pilar Cruz, pero si fuera porque creen que es muy fácil. Aquí yo he escuchado muchas noticias como que esto está regalado porque ella no es una figura nacional. Yo tuve oficina bastante tiempo en Providencia y considero que lo habéis hecho muy bien. Yo como vecino ahí no tenía ni un problema. Entonces, yo creo que esto va a ser una decisión distinta. Puede ganar él y Matei sin ningún problema y lo haría muy bien. Pero esto que sale en la prensa o en Chile, vamos, se habla como que Providencia está regalado, que el que es candidato es alcalde o alcaldesa. Están súper equivocados. El mundo municipal es distinto al parlamentario. Y eso que este año, o el próximo, perdón, el parlamentario y el presidencial están absolutamente abiertos. Porque las grandes figuras se van a ir cayendo una a una. Senador Manuel José de Sandón, gracias por habernos acompañado y buenas noches. Buenas noches. Gracias.